Buenas noches Ramiro, hola, buenas noches, por favor, sí, muchas gracias. Que bueno que estés aquí Ramiro, brindemos, saludo, bien Ramiro, cuéntanos, que has hecho todos estos años y que te llevó a Francia, pues que te digo, he pasado mucho tiempo leyendo libros, sabía que iba a pasar, lo supo en cuanto la vio, hacía muchos años que no volvió al Chaco y en medio de tantas emociones por los reencuentros, Araceli fue un deslumbramiento. ¿Y calabras de acá en Chaco, no? Sí, bastante. Cayó la noche y Ramiro no podía concebir el sueño, se preguntaba si era el verano chaqueño o el calor lo que lo ponía tan caliente. No podía olvidar el color de piel de Araceli, ni su mirada que ahora dudaba si había sido lánguida o seductora, o las dos cosas. No, 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 no. No, 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 no. No! ¡Ramiro! ¿Qué pasó, mamá? Te busqué a Araceli. ¿Qué? ¿Qué? A Araceli, la hija del doctor Semenbao, donde estuviste anoche. Dígale que ya voy. Bueno, hijita. Hola 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 Verás Anoche, no pedí hacerte daño No hiciste daño, de hecho no me hizo Chicos, y de verdad, no hay muro ¿No hay muro? No Ramiro, quiero que te lo hagas A ti, ahora El crimen era vivir así Tan calientes como esa luna que atestillaba ese abrazo Al leve brillo de la luna, sus piernas aparecieron perfectas Torneadas de un bronce agamate Buenas noches Buenas noches señorita Doctor, me solicito que nos acompañe ¿A esta hora? Sí, por favor Vaya nomás a su casa señorita Ramiro se sentía despavorido Ramiro se sentía despavorido Con tan solo 32 años se sentía súbitamente acabado Arruinado Y fue allí donde presintió el prematuro fin de su carrera La situación no es algo que sea muy bueno de ustedes los policías Me acuerdo No ¿Sabes quién soy yo? No ¿Teníste el coronel Gamboa? ¿Les suena algo? No, lo siento Ah, me gustaría ser nuevo por acá en el juego Yo soy ejemplo de la policía de la policía de la Comisión Me gusta Mucho gusto. Tengo que estar en un problema muy serio, Dr. Fernando. Me doy cuenta, pero ¿qué quiere que le haga? Ya le he dicho varias veces lo que pasó y no me quiere creer. Le voy a poner las cosas bien claras. Nosotras sabemos que lo que está aquí. Solo necesitamos que nos confieses. Nosotros queremos ayudar por ellos. Pero yo no hice nada. ¡Ten más de eso, por favor! Lo único que tiene que hacer es que nosotros nosotros serán la realidad que era el cuerpo. ¡Suscríbete!